Buenas tardes, bienvenido a mi canal Distrito Cocinado con Rocio. Mira, hoy voy a hacer una carne de membrillo. Quiero decir que yo nunca la he hecho de ninguna manera y sé que mi familia, que la han hecho, necesita mucha paciencia y mucho tiempo porque se tiene que hacer a fuego lento y meneándolo mucho, sin que se despegue. Esta carne de membrillo pues tiene que estar muy rica y yo esta vez lo voy a hacer pero en el Thermomix. ¿Por qué? El Thermomix nos ayuda mucho en la tarea de la cocina y como la tengo, la tengo ahí para amortalizar, hay que hacer de todo. Igual otras veces no la uso, pues esta vez este día voy a hacer la carne de membrillo de Thermomix. A ver como me sale, por lo menos me ahorrará trabajo de menear, porque las máquinas muy listas las de solas. Así que voy a decir los ingredientes y vamos a comenzar. Para hacer la carne de membrillo solo necesitamos 3 ingredientes. azúcar, un kilo, un kilo de membrillo y un limón que he pelado y le he quitado todo lo blanco. Ahora lo cortaré y le quitaré los huesos. Así que vamos a comenzar. Bueno vamos a comenzar a hacer la carne de membrillo. Lo primero es que eche el limón, pelado y sin pepita. Yo lo tengo pelado, lo voy a trocear para quitarle los huesos. He echado un poquito más de membrillo, porque era muy difícil que pesara justo. Y por eso voy a echar un poquito más de azúcar y un poquito más de limón. Así que el limón ya peladito, sin hueso, pesamos, aquí. ¿Esto será para los osciles? Supongo yo. Y en la manera tradicional no sé si le echa el limón o no. Tengo que preguntarlo. A ver, no recuerdo yo. Estos membrillos son ecológicos. A quien que tiene que salirme, más bueno que nada. Bueno, ya tengo limón echado. Y ahora vamos a echar la mitad del membrillo. Lo tengo lavado y solamente tengo que quitarle la semilla y trocearlo. Voy a utilizar esto. Yo sé que mi familia lo pela. Lo pela. Pero tenemos esta en lista que me ha dicho que no. No sé yo si luego quedará bien al final. le quitamos esta parte de aquí. Le he detenido el hueso, que está más dura. Y aquí ya limpito, con la piel, vamos a la mitad. Continuamos porque aún no tienen los medio kilos. Solo vamos a probar 300 gramos. Yo no sé las madres estas nuestras cuando hacían tantos kilos, porque ya no va a ser un kilo como yo. Ya hace más cantidad una vez que se pone. Hace más cantidad. de paciencia que tienen que tener para manejarlo todo y cuidadito para que no se pegue. Si no hace gracia. Bueno, pues ya que llevamos mitad de membrillo, vamos a darle la mitad de azúcar. En este caso, como he dicho, me despido justo. Ahora me pide que coloque la tapa. Y vamos a trocearlo. Esto va a hacer mucho ruido porque vamos a ponerlo a mucha potencia. Pero va a hacer solo 30 segunditos. Ahora lo que me pide que lo eche en un bol, porque vamos a trocearlo dos veces. Como nos cae todo junto, mira como ha quedado. Y solamente lo he troceado con el limón. Y ya está. Esto parece que está hecho ya. Lo maravilloso que es tener esta ayuda, que tiene una cuchilla muy potente. Mira como ha quedado. Solo troceado con el azúcar y el limón. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Ahora que ya está troceado todo el membrillo, pues que, mirad la toalita, lo que me he agarrado. Vamos a echar todo lo que tengo aquí, porque vamos a cocinarlo. Ahora ya quito dos puntos. El termomil me dice que echar 800 gramos de membrillo. Yo son kilos, como ya he dicho, y mirad, está llena. No podemos salir más porque luego cuando hierva, va a salpicar. Eso tiene una capacidad. Ahora me dice que coloque el cestillo. Quito esto. Pongo el cestillo. Y así vamos a cocinarlo 30 minutos. A 100 grados. Así que ahora, vamos a dejar la máquina trabajar. Cuando ya está hecho, le voy a echar un tupperware rectangular. Y no sé ni como queda cuando esté cuajadito. Venga. Bueno. Aquí me dice que quite el cestillo. Y que con la espátula, vas que el membrillo hacia abajo. Ya se supone que está hecho, que lleva hace media hora. Vamos a ver lo que me dice ahora. Esto tiene una receta guiada, que te va explicando como lo tienes que hacer. No se ni como va quedando. Ahora hay que ponerlo otra vez. Así va quedando. Y ahora, seguimos las instrucciones. Que me dice que coloque el cubuelete de nuevo. Y ahora vamos a tenerlo otros 15 minutos más. A velocidad 5, 100 grados. Bueno. Pues me dice que ya ha acabado por fin. De verdad. Ahora lo vamos a usar en unos tupperware que tengo aquí. Y hay que dejarlo que se enfríe destapado. Y después ya hacer pintera en la nevera que se cabe de cuajar. A ver cuanto sale con un kilo de membrillo. Vamos a enseñar como ha quedado. Mirad. Y ahora lo vamos a echar. Aquí lo veis, ¿no? Voy a manejarlo un poquito. Ahí. Voy a repartirlo. Por si tengo que darle un poquito a mi madre. Que a ella le gusta mucho. En 45 minutos. Bueno. Pues aquí está la carne de membrillo. Hecha con el termomil. Espero que te haya gustado esta receta. Ha sido muy fácil. He hecho ya todo. Casi todo. Bueno. Pues ya está. Animaros a hacerlas si las tenéis. Hacemos mí. Y si no. Pues las voy a tradicionar. Aunque ya sabéis. Paciencia. Espero que os haya gustado. Dad a compartir. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y nada. Muchas gracias. Hasta la próxima.